¡Muchísimas gracias por continuar con Nueva Generación TV! Estamos en vivo a través de RNN Canal 27. Puedes verlo a través de las redes sociales también, si así lo deseas. Hoy nos encontramos en la grata compañía de la directiva del Colegio Dominicano de Periodistas, CDP. Y para ellos contamos con la presencia de su presidente, el señor Adriano de la Cruz, director ejecutivo. ¿Verdad que sí, David? Sí, director ejecutivo del CDP. Director ejecutivo del CDP, David Lorenzo. Y el vicepresidente del IPPP, Instituto de Protección al Periodista, también licenciado Pedro Beliar. Así es, ¿verdad? Le dije bien. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. Estamos felices y además sorprendidos de tu inteligencia inmediata. Sí. Para catar todas estas siglas, todos estos nombres que fueron dados de manera improvisada. Así es. Sin embargo, tú eres periodista y muy buena. Y a propósito del periodismo muy bueno, nosotros te esperamos el próximo 27 en la ceremonia de juramentación de los nuevos grupos. Que tenemos una gran cantidad de aspirantes a miembros del colegio. Y dentro de esa línea, estamos haciéndolo por grandes grupos. Ayer tuvimos una maravillosa presencia de una cantidad que no habíamos cuantificado en términos generales. Pero se presentaron y lo juramentamos. Fue un acto bellísimo y trascendental. Así es. Entonces, aprovechamos las cámaras de Nueva Generación TV para exhortar a los nuevos miembros del CDP que se den una llamadita por el gremio. Y si quieren, pueden pasar por allá para que seguramente, como lo voy a hacer yo, ya lo dije públicamente, porque pertenecemos al gremio, ¿verdad? Pero no lo hemos juramentado todavía. Maestro, hay un tema que está sobre el tapete, que es importante la presencia de ustedes porque son las personas más oportunas y pertinentes para debatir un tema de tanto interés. Es aquella ley 1091 que pretende regular el trabajo de los comunicadores o periodistas en los medios de comunicación. Empezamos con el maestro Adriano de la Cruz. Sí, lo primero que esa ley genera es una definición de colegio y simultáneamente con ello una definición de periodista. ¿Quién es? ¿Qué es el colegio? ¿Y quién es periodista? Y a partir de ahí, nosotros entonces comenzamos a trabajar. Hemos elaborado una importante línea programática de actividades que van a definir en términos concretos qué cosas es un colegio y qué se le debe al periodista una vez que ha salido de un recinto universitario. Acuérdate que nosotros siempre decimos, sale de la universidad, pero le faltan cosas. El colegio los recibe y le integra todo ese tipo de cosas que son entrenamiento, capacitación, adietramiento, pero sobre todo una formación final, ética y jurídica, que es la que le corresponde a un periodista en los nuevos tiempos. Además de eso, podemos agregarle, maestro, que el CDP se encarga de dar una formación continua a aquellos que sí se han graduado ya de periodismo. Y para eso tenemos un gran centro de formación con una ola virtual de los próximos días. ¿No es verdad que sí, maestro? 28 computadoras de caja. Nada bien. Lo único viejo va a ser el profesor que puede tener más de 25 años. 25 años no es demasiado joven. De manera que esa es la cuestión. Sin embargo, y a propósito de todo esto, vamos a dejar que sea David Lorenzo, quien ha estado trabajando de manera minuciosa con todo lo relacionado con la nueva ley, que sustituye la ley vieja, 1091, pero que define y señala qué cosa es un colegio y quién es periodista en la República Dominicana. Mira, María, nosotros los periodistas tenemos 48 años y 6 meses y 20 días. Décadas. Luchando por tener un colegio dominicano de periodistas que realmente satisfagan nuestras necesidades. El primer congreso de la prensa celebró el 21, 22 y 23 de febrero del 1970 en la UAS. Ahí se aprobó luchar por una ley de colegiación. Hemos tenido dos colegios, dos leyes. La ley 148, que es una ley que fue producto de una negociación, finalmente fue anulada el 1 de septiembre de 1989 por la Suprema Corte de Justicia. Y tenemos esta ley de 91, que fue una ley elaborada, como dijo el maestro, por los empresarios. No es la ley que a nosotros nos corresponde. Entonces nosotros tenemos que luchar. Y para luchar tenemos que estar todos juntos. Los periodistas viejos, los medianos, los nuevos, la directiva. Todo el mundo tenemos que impulsar. Entonces este proyecto de ley que ha sido elaborado por esta directiva, fíjense que en 48 años son pocas las directivas que se han dedicado a impulsar con entrega y pasión por una ley de colegiación. Esta directiva es que lo está haciendo. La ley del 91 se aprobó el 7 de mayo de 1991 y tenemos 27 años luchando con esa ley. Y pocas directivas han instintado a modificarla. Se ha quedado así. Entonces el periodista se ha ido rezagando. Y yo creo que, comparto un pacto de lo que dice Juan Bolívar Díaz, de que a nosotros nos están cubriendo la noche porque ya estamos demasiado soga. Aquí la profesión del periodista es la muy usurpada de todas. No hay una profesión en la República Dominicana que sea tan usurpada como la profesión del periodista. Los maestros para hacer la clase necesitan un título y los locutores para estar en una emisión necesitan un carnet y los locutores una carrera técnica, pero el periodista es cualquiera. Entonces, usted recrute y se gradúa. Es decir, que nuestra carrera está cualquiera. No está por el suelo, está por el sustuelo. Más allá del suelo. Entonces, con un grupo de gente que está en los medios de comunicación, hablando todo y parte del mundo y todas las malas palabras que puedan expresarse. Porque es una tendencia también que hay... ¿Se debe a la falta de la aprobación de esa ley que nuestra carrera, periodismo, esté tan por el suelo? Claro, porque la ley de 91 no regula a nadie. Entonces, hay esta ley que es una ley que establece lo que es un colegio de periodistas, establece lo que es un periodismo, establece normas éticas para realizar el periodismo. Nosotros necesitamos limpiar la sociedad dominicana antes de que se denunció. Porque lamentablemente todas las sociedades van y están yendo, degenerando continuamente. Entonces, la carrera del periodismo también. Aquí cualquier periodista, cualquiera se engancha a periodistas, cualquiera dice lo que haga de la gana, cualquier insulta, cualquiera ofende, cualquiera difama. Y entonces, está por el contenido de una práctica. Habla de temas que no conoce. Todo el mundo, cualquiera se engancha y comienza a hablar de la ley de 91, del gobierno, de la corrupción. Y lo arreglamos todo y insultamos y decimos que este no sirve, que este es un ladrón, que este es fulanito. Entonces, no puede ser así. Además, nosotros tenemos que luchar de colegio porque los organismos que están en el Estado funcionan. Porque la Comisión de Espectáculo Público que existe, independientemente de que existe una ley, se está parado un reglamento, un reglamento que es del 1862. Si me lo ponen a mí, si me ponen a mí a dirigir la Comisión de Espectáculo Público con ese reglamento que está ahí, que establece pena y sanción, que no es tan malo, es malo, pero no tan malo, con ese yo encierro todos los días 10 gente que estén hablando por televisión insultando, con ese reglamento, pero no funcionan. Entonces, en la sociedad donde no hay sanción, la gente hace lo que le dé la gana. Entonces, en esta directiva, nosotros le estamos poniéndole empeño, le estamos poniéndole pasión a ese proyecto para que pueda ser aprobado, para nosotros tener el colegio que necesitamos. Porque cuando se aprobó la ley del 91, el 7 de mayo de 1921, ya habían anulado el colegio y el colegio ya no existía. Estábamos en España boba. Entonces, vinieron los dueños de diario, que habíamos tenido un acuerdo, mire todo lo que hay. Entonces, el presidente de ese entonces era Rafael Méndez, y dijo, bueno, nosotros mismos hay que coger, porque como no tenemos nada, hay que coger este pedacito, para nosotros luchar por un nuevo colegio, para lograr tener lo que nosotros queremos. Pero, ¿qué pasa? Que estas directivas que pasaron, la mayoría, casi todas, fueron directivas y sursas, que no saben del colegio, no saben del periodista, no saben luchar por eso. Y todo eso se fue diluyendo con el tiempo. Entonces, todavía tenemos tiempo. Permíteme recalcar a aquellos que acaban de sintonizar ahora el programa, que estamos en vivo a través de RNN, Canal 27, Somos Nueva Generación TV, y nos encontramos con el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, licenciado Adriano de la Cruz, y el director ejecutivo del CDP, David Lorenzo. Además, el vicepresidente del IPPP, Instituto de Protección al Periodismo, Pedro Beliar. Estamos debatiendo la ley 1091. Vamos a esclarecer realmente, David. ¿Qué es lo que busca, resumidamente, para aquellos que acaban de sintonizar, la ley 1091? Lo primero es que nosotros definimos lo que es un periodista. ¿En esa ley se define eso? En esa ley. Porque eso es lo más difícil del mundo, definir lo que es un periodista. La ley 148 tiene una definición, para mí, pésima. Decía que todo el mundo podía ser periodista. La ley 1091, su artículo 4, establece un híbrido. Dice que el periodista es el egresado de las escuelas de comunicación, para todo el que pueda vivir de eso. O sea, que todo el que le dé la gana, que no haya pasado por ninguna escuela, no se haya educado, puede ejercer el periodismo en función de lo que establece ese artículo. Entonces, nosotros comenzamos definiendo el periodista. El periodista es el egresado de una escuela de comunicación social, con grado de licenciado en comunicación social. Establecemos lo que es un colegio, son sus funciones. Establecemos sanciones. Establecemos los cargos que deben ejercer los periodistas. ¿Por qué no puede seguir siendo, esta profesión sigue siendo usurpada y que todo el mundo le dé la gana y pueda ejercer el periodismo? Vamos a ver si interpretamos bien. Es decir, que de esa ley ser aprobada, que reposa en el Senado, ¿verdad que sí? Sí. ¿Solamente trabajarían en los medios de comunicación o en los medios periodísticos aquellos que hayan estudiado periodismo? Los que tengan grado de salto, se hayan graduado, hay los cargos que deben ser ejercidos por periodistas, bien específicos, y tienen sanción, multas graves para los medios. Inclusive tienen hasta multas para el colegio, los directivos del colegio, que enganchen a gente que no son periodistas. Porque tú sabes que en toda esta directiva pasada tú eres amigo del presidente y si pasaba un cañero sin discriminación, pero que no es periodista, y pasaba por el colegio y tú te caías bien, ahora mismo tú lo inscribías en el colegio. Ahí hay de todo, en el colegio, en la mayoría, aquí, en este colegio de nosotros, probablemente hay 30, 40% de gente que no han estudiado y que han pasado y que a veces tú no lo conoces. ¿Por qué? Porque había un relajo. En esta directiva que dirige el profesor Adriano, todo el mundo que se va a inscribir va por las reglas, ¿entiendes? Porque nosotros tenemos un concepto moral. La finanza del colegio se maneja de manera estricta. Ahí nadie se coge un peso, nadie se coge un frefresco. Todo lo que hay ahí para los periodistas, hay componente ético y moral. Porque el profesor Adriano de la Cruz, ¿usted cree que va a manchar porque se pierde un refresco, una mochila, o queden allá? No, eso tiene... Por primera vez también hay que decir que el colegio tiene una directiva encabezada por un académico, por una persona culta, por una persona intelectual. Maestro de maestros de generaciones. ¿Entiendes? En época pasada también tenían presencia del prestigio, pero también los directivos también se iban degradando. ¿Entiendes? Y ahora no, ahora tenemos... El profesor Adriano, tú vas por cualquier sitio. Ah, profesor, tú fue alumno mío. Sí, así es. O sea, todo el mundo, una gran parte ha sido alumno del profesor. Así es. Tiene un prestigio social, ¿entiendes? Que no lo tenía nadie. También eso es parte del movimiento de nosotros, de recatar intelectualmente y moralmente. El colegio de comunicación en periodistas. David, ¿cree usted que debido a la falta de la aprobación de esa ley hay muchos usurpadores y que eso impide que aquellos que sí se han graduado del periodismo no estén laburando en medios de comunicación hoy en día? Claro, claro. Aquí, en este país, deben haber miles de gente... Es decir, si no hay sanción, entonces no hay control. No hay control. Sí, así es. No hay control. Entonces, ponerle control, si nosotros dejamos que ese proyecto siga y que la cosa siga, ya va a ser demasiado tarde. Te repito que la noche y la madrugada nos la tenemos encima. El periodista aquí no se va a arrepentir. Nadie es igual que la basura. La gente aquí echa el celular a la gana. ¿Esa ley también busca regular lo que es el sueldo de los periodistas? Una de las funciones básicas del colegio... Porque dan a misera los periodistas. Sí, sí. Del colegio. Es que el periodista, cuando se apruebe esa ley, como un tabla está regulada, los periodistas van a poder exigir. Pero si tú eres periodista y te imponen otra gente, no hay regulación. Mira, el salario de un periodista ahora, en un medio, que buscan muchos muchachos jóvenes, es de 15, 20 mil pesos. Entonces, un periodista necesita ganar sobre los 50 mil pesos. Solo el secretario, el secretario. Sobre los 50 mil pesos, un periodista, digo sobre, porque el periodista tiene que ser un periodista de categoría, un periodista de prestigio. Cuando tú dices periodista, que no digas que cualquiera. Entonces, eso es una lucha que hay que liberarla también. Habiendo escuchado la parte positiva de esa ley, hay que resaltar que hay aquellos que están enojados. Y que no están a favor de que esa ley sea aprobada. ¿Qué hay que decir sobre eso? Mira, vamos a ver, profesor. Y son aquellos, maestro, que tienen buena pluma. Se han destacado porque son buenos escritores. Sin embargo, no son periodistas. Y se han dado a conocer como periodistas. ¿Qué respondemos a esas personas? Mira, la cuestión es muy sencilla. Quienes estudian periodismo generan una sensibilidad social que le permite incorporar un conjunto de sus activos a una realización profesional de importancia. Hay gente que son cultos, que tienen un manejo literario, que tienen una formidable noción del conocimiento y la ponen en práctica quizás todos los días en cada uno de sus artículos. La cuestión no es esa, es el problema de la información y la sensibilidad que nos obliga a estar permanentemente encima y debajo de la sociedad, captando sus mejores elementos y sus más sensibles realidades para poder proyectarla e informarla. Los gobiernos saben de lo malo cuando los medios informativos se lo dicen. Porque lo demás, ellos tienen sus programas y lo llevan ciego. Pero las cosas que van quedando detrás, esas no la cuentan. Si nosotros no nos empoderamos, una palabra que está de moda ahora, con el problema de la seguridad nacional, la seguridad de la gente, el derecho a vivir sin ser acusado ni perseguido por la delincuencia. Si no se lo decimos, nos comen vivos los tigres y los delincuentes. Así es. Mira María, no sé si nos queda algún minuto. Segundos. Un segundo, nosotros también tenemos el IPPP, que estamos haciendo un trabajo bastante bien, aquí está Pedro Beliaco. Para proteger a los periodistas. Fíjate, con relación a la ley, es bueno destacar que contempla que el 0.5% de la publicidad divulgada que debe pagar al IPPP va a ser regulada para que sea vía DGI ese cobre. A desnacionar el impuesto interno, sí. Ese es otro cambio. Y lo hemos aumentado así, del 0.1% a 1%. Correcto. Y no será entonces los medios que lo pagarán, sino lo pagarán los anunciantes. Los anunciantes. Sí, para que no se vea afectado directamente el medio, sino los anunciantes deben pagar ese 1%. Ok. A los que tienen miedo de que esa ley sea aprobada, pierdan el miedo. Para eso están las redes sociales. Si usted no estudió periodismo, no le corresponde estar ejerciendo o usurpando aquel puesto que no es suyo. Use las redes sociales, no tenga miedo. Si esa ley se aprueba, entonces sí, aquellos que están desempleados y estudiaron periodismo, podrán ejercer la labor que le corresponde. Agradecemos al maestro Adriano de la Cruz, al licenciado David Lorenzo y al licenciado Pedro Belial, y sobre todo a nuestra querida jefa Dajeliz Rodríguez, que fue quien organizó este panel sobre la ley 1091, y quien además es la secretaria de Relaciones Públicas del Colegio de Periodismo. No hay más tiempo, ¿verdad que sí, producción? Pero les recordamos que la cita es el próximo sábado de 2 a 3 por RNN, Canal 27. Bye, bye y hasta la próxima.